Cuando te sientas muy sola y cuando quieras llorar Cuando sientas la tristeza de quien no es querido ya Cuando las noches se alargan Cuando no hay aún despertar Vete a la orilla chiquilla Vete a la orilla del mar Ya va, 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 ya Nunca lo vas a olvidar, no te preocupes chiquilla, que a todos nos pasó igual. Y si es por eso que lloras, porque de ti se olvidó, fueran las penas, mi niña. Que solo olvida otro amor. Ya no te sientes tan sola Dime, chiquilla, que no Ven, vamos, canta conmigo Que esta será tu canción Cuando las noches se alargan Cuando no haya un despertar Vete a lauría, chiquilla Vete a lauría, deru má Ya no te sientes tan sola Ya no te sientes tan sola Ya, va, ya, va, 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 va Gracias.